Me sentí muy contento, la verdad que tenía ansias de poder estar de nuevo en competencia, de sentir esa adrenalina, tal vez en forma virtual es muy diferente, pero siempre se siente esas ganas de poder representar y poner en alto a El Salvador. Hemos obtenido el buen levantamiento que queríamos, lastimosamente el último no se nos dio, pero yo sabe por qué pasan las cosas, pero vamos entusiasmados, vamos mejorando cada vez más y ya retomando los entrenos, que es lo importante, pues, estar pensando en la clasificación que buscamos a Tokio. Sí, la verdad que sí, eso es muy importante, la superación de que uno se tiene en cada competencia, hay que estar en sintonía con el entrenador. Él me dijo vamos a subir y la verdad que eso es muy positivo porque él tiene confianza en mí y ahí es criterio de los jueces, nosotros hicimos lo mayor que pudimos y pudimos representar dignamente a El Salvador y tener esa satisfacción que hemos cumplido. El último intento pudo haber sido un poco de nervios, pero la seguridad es lo que cuenta, el entrenador ya hicimos los ajustes necesarios para ir mejorando, son cosas que a todo atleta le puede pasar, en forma virtual, como presencial, es lo mismo, la misma adrenalina se siente porque el criterio de los jueces es muy estricto y la verdad que ellos al final saben cuál fue el fallo y esperando que mejoren las marcas y como les repito, quiero estar en Tokio representando dignamente a El Salvador, que serían nuestros segundos Juegos Paralímpicos y así, si Dios lo permite, tener una medalla. INDES, construyendo el camino.